Chicas, ¿qué opinan de que Kanat dejó el momento más emocionante de la transmisión en vivo? Tengo muchas ganas de saber qué pasó. Tengo mucha curiosidad. Hablando en serio, Ekim está causando problemas todos los días, en efecto. ¿Saben qué? ¿Alguien ha hablado con Melissa? Pensé en llamarla para tener algo de información. No tuve corazón para hacerlo. Lo mismo aquí. Nunca se sabe con ella. Debe haber mencionado algo a su madre, pero no sabemos qué pasó entre ellas. Esa es la segunda prioridad. Ya tengo miedo de meterme en problemas por el asunto del embarazo. No, como dijo Melissa, no es nada. Es solo una broma. No te preocupes. ¿Has visto a Eche, por cierto? Cariño, la vi ayer, pero... La llamé, pero no contestó. Debe haberse quedado dormida. No te preocupes. Buenos días. Buenos días. Mi manzanita, ¿cómo estás? ¿Manzanita? Después de llamarme florecita, es un descenso. Claro que no, cariño. Es un ascenso. La manzana es la evolución de la flor. Es un fruto. Es muy bueno para la salud, ¿sabes? Es buena para muchas cosas, especialmente para el corazón. Como tú para mí. Me agrada. Hola a todos. Soy el elefante blanco. Lo siento. La parte divertida ya terminó. Revelaré sus sucios secretos uno por uno. Serán testigos de cómo sus vidas miserables son destruidas. Ahora que su escuela se llama Colegio de la Verdad, aprenderán todas las verdades dignas de este nombre. Veo que ya están sudando. Hagan clic en el enlace que les envíe a continuación y verán los resultados de búsqueda en línea de Bekir. Pero como dije, esto es solo el principio. Esta escuela será más divertida. Ahora, todo va a cambiar. Les deseo buena suerte a todos. ¡Guau, Bekir! Estás interesado en las de 30, ¿eh? Pues respeta la experiencia. Te gusta que estén listas para cualquier cosa, ¿eh? Oye, amigo, ¿qué estás diciendo? ¿Quién encontró mis resultados de búsqueda? ¿Qué están haciendo todos ustedes? Eh, no. ¿Cruiste tú? ¿Yo tampoco? ¿Qué? ¡Esto es cierto, Bekir! Pues, cariño, tal vez haya mirado estas cosas de cierta manera cuando no estabas en mi vida. Puede que haya tenido curiosidad de alguna manera, pero no estando juntos. Seida, mira. ¿Sabes qué? Espérame. ¡Seida! Caos. Eso me encanta. ¿Viste esa bofetada? ¿Cómo podría no haberlo hecho? Mi flor, mírame. Si me miras una vez, recordarás por qué me amas. Vete de aquí. ¿Pero qué hice, por Dios? ¿Qué te hice, Seida? Perdóname, mi linda flor. Me humillaste frente a todos. ¿Eras consciente de eso? Mira al chico al que llamo a mi novio. No deberías ser tan dura con él, Seida. Mira todo lo que hizo para estar contigo, ¿eh? Claro. Vi un video de maneras de impresionar a las chicas. Sí, es un enfoque muy perdedor, pero simpático. No, perder peso comiendo. Es mi favorito. Siendo honesto, ¿hay algo que pase sin estudiar? Ah, espera un minuto. No deberías ignorar el clásico video, ¿Cómo sobrevivir con los ricos? ¿Y qué me dices de marcas de ropa falsas y lugares baratos? Ya basta, basta ya, ya basta. ¿Quién eres tú? Dime, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgarme? No has sido amado ni una vez en tu vida. Ni siquiera has tenido novia. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí en mi cara, eh? ¿Eh? ¿Qué debo hacer? Sí, lo hice. No estoy avergonzado. No estoy avergonzado. Estoy seguro de que la mitad de la gente aquí debe haberse preguntado y buscado este tipo de cosas encima. Sin ser guapo, sin tener dinero, tengo la chica más guapa del mundo. ¿Qué tienes tú, eh? Piensa por una vez, dime qué tienes tú. Ay, gracias a Dios, ya hemos tenido suficientes malas palabras por hoy. Cuéntame, él lo tenía bastante bien. ¿Verdad? Míralos. Desde que Osano está aquí, están desconcertados. De verdad, ¿dónde está Osano? Si no fuera por Seida, ya habría chocado sus cabezas juntas. Son unos parásitos. ¿Pero por qué te importan ellos, Bekir? Tienen material para empezar a hablar. No tienen nada más que hacer. Ojalá encontraran a la persona que hizo esto. Míralo. Fue él. Esa escoria debió haberlo hecho. Él siempre ha tenido problemas conmigo. Detente. No hagas un escándalo sin saberlo, Bekir. De acuerdo. ¿Dónde está Leila? ¿La has visto? ¿Vino a la escuela? Da igual, no quiero saberlo. Desde que Leila ascendió, no sé mucho de ella. No sé qué más decirte. Vamos. ¿Qué hacen aquí? Vuelvan a clase. Claro.